Identidad 2020 Amigos y hermanos, Dios nos da a cada uno de nosotros identidad Cuando usted nace, lo que creo que es una identidad Por cierto, estas semanas acá a uno salieron las estadísticas de los nombres más populares en El Salvador El nombre Carlos, el nombre Mauricio, el nombre Roberto y su orden están como los más populares Pero cada uno tiene como una voz o un tono de dos para identificar, como su familia me dice Roberto no es lo mismo cuando su nombre dice Roberto Es una cosa completamente diferente Usted atiende a su identidad Y el problema es su identidad Dios nos da identidad Y una de las cosas que el enemigo pretende hacer con nosotros es formar nuestra identidad Él quiere hacernos creer que aún vivimos en condenación Él quiere hacernos creer que al igual que nosotros hemos sido derrotados cuando la Biblia dice todo lo contrario de aquellos que hemos creído en Cristo Pues en el Evangelio del 4 capítulo 8 En los discípulos que vamos a leer del 39 en adelante Encontramos a unos religiosos Que a Jesús mismo le dijeron Hablando tenemos por Padre Ellos le estaban diciendo a Jesús A quienes ellos rechazaban Que ellos eran más cercanos a Dios que Jesús mismo Y una de las cosas que identifica a los hijos de Dios Nos da identidad Es que nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas Y la número dos A nuestro propio como a nosotros mismos Mi propósito de esta mañana querido Es que yo podamos identificar de manera personal y voluntaria Si realmente he nacido en él Podemos hacer Padre gracias por esta reunión Gracias por tus ovejas Gracias por los servidores que están a esta hora en la calle Cuidando vehículos Parqueando vehículos Cuidando a nuestros hijos Sirviendo los manos en la clínica Y todo lo que hace posible es estar revolucionando Supongo que tu Espíritu Santo nos acompañe del principio a fin Para que juntos podamos descubrir nuestra identidad en Cristo En la acción de gracias Lo que con todo le dice Dice Amén Voy a sentarse Estoy en el Evangelio del Juan Capítulo 8, versículo 39 Y estas palabras lo decían los religiosos Respondieron y dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús dijo Si fuese el hijo de Abraham Las obras de Abraham Que dicen Arias La pregunta es ¿Cómo son tus obras hoy? Porque lo primero que el cristiano tiene cuando nace en el perro Es un cambio de corazón Un cambio de pensamiento Y un cambio de palabra Y el cambio de corazón genera un cambio de acción Mi cambio de corazón genera un cambio de acción Diga lo que digo Un cambio de corazón genera un cambio de acción ¿Por qué? Porque ya lo digo yo Como dice la palabra Más que listo ni de mí Lo cual significa que en mi corazón De mi muerte No puede salir dos tipos de agua Agua dulce y amas No sepa A partir del momento que vengo a la vida de Cristo En mi corazón hay un cántico nuevo Y un cántico nuevo Se puede representar Con un canto de esperanza O sea que yo veo Alguien en un sueño Y digo Ya no va a tocar el Señor O sea que yo veo Un pecado que me digo Y a mi vida Ya no va a tocar el Señor Porque mientras hay vida Hay esperanza Y la Biblia dice Que Jesús me va a dar los vidas Y mira ¿Va a dudarse? Entonces lo primero que identifica A un hijo de Dios Son las acciones que Él hace Que salen de su corazón La Biblia nos advierte Y dice Sobre todas cosas Aguantar a borda tu corazón Porque de Él Van a ir Hago una pregunta ¿Cómo estás en la sobreviviente? ¿Cuántas veces nos hemos ido a la cama? ¿Cuántas veces nos hemos sofrido Los calos del pecho? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado Hasta el último brillo? ¿O el último sacudo? Porque en nuestro corazón No hay paz Amigos y hermanos Si esta mañana Vienes a Cristo Él tiene la capacidad Y el deseo De llenarte de paz Porque la Biblia Le llama a Él El Príncipe de paz Y el bonito del Señor Es que su misma palabra dice Que en el que a Él se llega O se acerca El Señor No le echa a fuego Es mi deseo Que todos se aceran Esta mañana Que para que puedas entender Si eres o no eres Único de Dios Puedas medir las acciones ¿Qué le haces? Estaba mientras Alba para el Señor Viendo el canal Escuchando la radio Viendo los posteos De redes sociales De verdad Y de repente Aparece una muchachita Que se identifica Con un nombre X En las redes sociales Y dice Y hoy Los del tabernáculo Se creen los venidos De la calle Por eso estoy pegando Los datos de la calle Y abajo de eso Dicen Amigos Hay que buscar cosas Que le tengan la línea Que le tengan Que el Señor La bendiga Y en el momento Dice el Señor Que yo le puedo contestar Porque yo vengo De Ciudad del Cabo Y dice Amén No se si decirle La cosa Que el español Como me dice Ya Pero la verdad La Biblia me dice Lo contrario La Biblia me dice Bendecir A los A los A los A los A los ¿Cómo le van a decir? Que el pita Y el pita Y el pita No le diga Sí Mejor no le diga Nada Porque si lo voy a decir Pero lo voy a hacer Real y pita No vamos a nada Entonces La identidad Lo que realmente Distintir De tipo Bueno Dios No es que vengas a la iglesia Porque los coaxios Los escribas Los publicanos Los saluceros Eran cuatro cercas Diferentes Que eran de la época De Jesús Ellos se están Haciendo con las capas Con los títulos Con esto Con otro Pero se conforman Cuántos sabemos Cuántos sabemos Que muchas veces Las autoridades Que ponen los hombres Con que elegimos Los hombres Abusan de su poder Hablamos de la Verdad Realidad Y la Iba Cuántos Si son diputados Pero se comportan Como criminales ¿Alguien Alguien 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 Es un diputado De comportarse ¿Cómo qué? ¿Cómo un diputado? Una persona Definida Una persona Honorable Una persona Que estudiaba Una persona Preparada Una persona Que siente Al pueblo Pero aparentemente Comprendida Alguien Porque hacen Todo lo contrario Por eso La palabra Hoy nos advierte Y es muy importante Que pongas en presión Porque la vida dice No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el Templo De los Cielos Y no te ven ahí Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que esté en el Cielo Si eso Lo va a llegar A veces Por eso Lo pongo A veces No todo el que me dice Señor Señor Y el Trabajo De los Cielos Ahí está Bien Cuando dice Ya no voy a hacer Pero vamos a acá Sino el que Hace La voluntad De mi Padre ¿Cómo me decís? Aquí no está diciendo Que esto ahora No Está diciendo Que cuando tú Vienes al Señor Y te conviertes Te nace el deseo De servir Para el Reino O sea Cuando estás sentado Acá Y me ha venido Y estar Por 20 años más 15 años más Pero aquí no hay Que decía El que no sirve No sirve No se trata Solamente de vivir Y comportarse bien Se trata De vivir Y poner en práctica Y usar los dones Que Dios Se dio Se trata De anunciar La buena nueva Desarrollación No se trata De congregarse Nadie se va a Si a un compañero A la iglesia Nadie se va a Si a un compañero El que se ha venido De trabajar Anhelo trabajar Por el Señor Todos los días Él no me hagan En la parte Tienen ganas Adorar Tienen ganas De la Biblia Tienen ganas De ayudar Pero si no Y estás aquí sentado Y todo lo que piensas Es el party Todo lo que piensas Es el viaje Todo lo que piensas Son placeres De tener una Dicente Él Es necesario El día Cada vez Que vamos Un infierno Parecido Que se muere Nunca Porque todo lo que Pasa Es Este El Mamá Casó Adelante Marimán Esta Mujer Un ejem Los cinco Alguien Tenía El último Ni siquiera De todo Casar Y eso No es nada Luego La Biblia Dice Que no hay Gusto De ahora Uno Entonces Lo que tenemos En distinguir A los hijos De Dios No solamente Es lo que Hacen Y lo que Dicen Sino La gratitud Con la que Viven Si hay Un distinguir A los hijos De Dios Somos personas agradecidas Agradecimiento En mi corazón Campo de alegría En el orgullo Oigan Muchas son las cosas Que el Señor me ha dado Y el agradecimiento Y el agradecimiento Gracias a todos el Señor Y el agradecimiento Y el agradecimiento Y el agradecimiento Un libro de Dios Aparece los pijones Y la tortilla y el queso Y como el pollo Aparece el polvo Y si hay que cambiar Y si hay que cambiar Y no hay nada Gracias a Dios Que lo amigó Que lo amigó Ya hemos sido Una actitud Una actitud de gratitud Porque te saludo Una actitud de salud O de gratitud Porque te cuida a tus hijos Una actitud de gratitud Como el que tiene sanado El muchacho Que te paga las cosas Del mercado La señora que te lleva Los placidos Del pollo Mojitos a la casa El que distribuye El periódico De gratitud Juntamente con Cristo De estados muertos Nosotros En nuestros venidos En los pecados Este día Que hace gratitud Para Dios Como va a ser el lunes Como va a ser el mar Como va a ser el miércoles Si me lo colocas Es una actitud Por eso le dije Identidad Bíblicamente No me digas Que caminas como el mundo Vistes como el mundo Piensas como el mundo Pero aprendes A ti mismo Diciendo que eres No me digas No se puede El señor Le dice Que hay un punto De partida Y el punto De partida Es venir al conocimiento De la verdad Y la verdad O sea La que dice Libre Vamos a estar aquí Juan 844 Quieren conmigo En el mismo capítulo Que lo tengo por ahí Juan 844 Dice Nosotros Estoy en cuarta Vamos a decir Yo Juan 8 ¿Se lo cortó ¿Se lo cortó? 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 Aquí está Para ese Juan 844 Que dice Vosotros sois De nuestro padre Diablo Y lo que ha sido De nuestro padre Quiereis hacer Así lo que hiciste Al principio Y no hay Nada de verdad Porque lo va a tratar En él Cuando habla De mentiras Porque hay mentirosos Y padre de toda mentiras Dice el reciclo Con el reciclo El precio está antes Vamos a ir a ver Y dice la palabra En el Juan 8 30 y 4 Por si lo tenemos todo 42 Dice Y conoceréis la verdad Y la verdad ¿Será que dice la palabra? Ahora Yo le puse Aquí mi línea En azul Arriba Detiene que Alguien de la verdad Y lo primero Con cual El evangelio O Cristo Como me deja Es de El orgullo Del cuarzo Es lo primero que se trata Cuando yo llevo a mi Con la situación Es un absurdo Mi gobierno No me hagan Es un absurdo Pero lo primero Que se trata En mi corazón Es el orgullo De creer Que no soy grande Amigos hermanos La Biblia dice El que se humillar Está exaltado Y el que se humillar Será Humillar La identidad Realmente En el Espíritu de Dios No está En lo que dices Sino en lo que haces Ahí Después de ver ¿Qué se trata? Bueno Cuando usted lo entiende ¿Verdad? Y le pregunta Al policía ¿Tiene identificación? Y usted dice Sí Que a poder presentar No sé si yo me llamo José Pues sí Pero necesito ver Si yo me llamo José A darles Por los que Por años Sí Pero necesito ver Algo que me pare Que usted posea A darles Por otro horario No te cajes Si me dijo Mi mamá Y yo no No sé Yo entiendo Que su mamá Le dijo No sé Que usted también Estaba presentando Mi papá No la conces Porque yo me voy a tratar A darles Porque yo me voy a poseer Hermano Que hay que tener Algo que compruebe Que usted posea A darles Por otro horario Y sabe que dice La Biblia Por sus brutos Pero no sé Por los que No puedo mentir No puedo decir No puedo exagerar No puedo quitar La autoridad La palabra La palabra Que está diciendo Que si yo me he Identificado con Cristo En su muerte Y resurrección Mis acciones Van a ser conformes De Cristo Mis palabras Van a ser conformes De Cristo Mi corazón Todos serán los dueños De Cristo Todo lo que yo haga Como dice Esa lista Todo lo que me respira A darles A su muerte Miren si me llaman Vamos a estar Peligando esta semana En el cuerpo El primer amor Dos años Tratando de disfrutar De aprender La iglesia De la iglesia Que este diciembre Pasado El día de la iglesia Trabajo Desde que Mis años Ya terminaron Dos años Dos años Más Es suficiente Dos años Para ir a la presión Ya todo suave No era más Padrón Que cada día Sabemos Cómo le contamos Sabemos Lo que necesitamos Sabemos Lo que queremos A partir de También Lo vamos a trabajar Lo que sí que sí ¿De qué decimos? Nosotros nos vamos a Aperta Donde digamos Cárceles Penales Las patroninas La calle La comunidad De su corazón Cristo Y estamos en la vida Porque solo el día Donde aplicamos Tres veces El nuestro propenario El día de hoy Donde aplicamos Tres veces más El nuestro propenario Seguimos hasta Se ha reglado 1650 Cuando le aplicamos En los hospitales A eso nos llamó Cristo Cristo no nos llamó Iglesia Para pegar cargos Para construir El Cristo Cristo nos llamó A que nos dio La buena red de salvación Y le recordamos Al uno Que vivía Hasta la vida Que era El El Trato No nos dientes El lugar Concentrado Con los muchachos Que fueron muy mal Donde está La crema De la crema Y no se traía Aquí hay otra cosa Que hacer Ahora Aquí en la vida Me gusta pensar Ellos han causado Muchos años Ellos han causado Muchos años Ellos han causado Muchos años Ellos han causado Ellos han causado Con la sociedad En general Con las autoridades Ellos han causado Todos los obstacos Es el medio De hombre De humano De su hijo De su hermano De desaparecido De la migración De los robos De las funciones Usted está frente a un red Que está ahí Y puede ser De lo que ha llegado Que era Llegar o no Anunciar Las buenas Nuevas Porque la palabra Del Señor Sabe que va a pasar No va a regresar Así De los seiscientos De los seiscientos Y cincocientos De personas El día Días De las dos De la gran salida Hace el cinco Y el cinco Y el cinco Y el cinco Completamente Drenado Tres de ellos De los seiscientos Los cuatro Están entregados Con las malas En este futuro Fóquense En los demás Pasos Y tenemos Una habilidad religiosa Que nosotros Nosotros No creemos Salud ¿Qué crees en el Señor? Hay un desuncalde Que comienzan a Taliar Con Dios No hay necesidad Que no está Ahí puede ir En un programa De televisión Buscando Con los presentadores Y ir a la radio Y decir Lo que sea O hacer un programa De televisión No usan De ellos Tienen un propósito Es probar Que Dios Tiene misericordia De lo que quiera De la misericordia Y de lo que no va a tener Jamás La marca Conocer Se lo digo A los muchachos Todavía Con mucho respeto Porque son gente Muy mala Y digo No se trata Que no tiene nada Porque Dios Se trata Que Dios Nunca Susana Al final De la Santa Cena Con mucho respeto Con mucho cariño Y los muchachos De la pena Poden Con la mano Porque está Parado Cuando empieza Y el maestro Me dijo Ay Yo me tengo Que Dios Si no me No hay camino Que hay que ver La lengua Sin el niño Como su mundo De la vida Dice el familiar Que el peinado Pasó Porque se lo No 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 se lo Nunca sabemos Porque Dios No se lo No se lo Jamás Se lo No se lo Oye lo que estoy diciendo, si te estás atractivo, si te estás bonito, si te estás atractivo, si te vas a pasar todo el momento, si te vas a tomar la foto, si te vas a llevar a tu viaje, si vas a conocer Europa, si vas a conocer Estados Unidos, pero también vas a conocer el infierno, lo que lo he dicho. Cuidado, logramos en el punto de la reina, que es triste como ángel de Dios, que utiliza la matrimonio de la mentira, que utiliza toda la pata que tiene, pero que es la limitante, que es la limitante sin años. Y cuando Dios está contigo, como a quien te va a poder tocar, la identidad de un cristiano comienza por sus acciones, que se revelan a través de su testimonio, y luego se convierte en autoridad. Y ahora, diga conmigo, a donde Dios está contigo, que cuando Dios camina, la tierra quinta. Estamos en la administración del día jueves, y una hermana de hoy, que es tu nombre de sanidad, si estoy confundiendo los testimonios de tierra, que es el nombre del corazón mío. Una hermana de hoy, que es el nombre del corazón mío, que es el nombre del corazón mío, que es el nombre del corazón mío. Y ahora estamos hablando, hablando sobre la situación, y digo, hermano, yo he querido, de repente, yo vengo por acá, y el pastor José Luis está abogando, y cuando el pastor José Luis está abogando, digo, un, dos, tres, cuatro, cinco. El único Dios tiene poder especial. Pero Dios tiene poder, y muchas veces lo que tú estás haciendo con una otra persona, es derramar la gloria de Dios con la vida de esa persona que tiene necesidad, jamás te refuerzas de la ronja, jamás te refuerzas de la ronja, jamás te refuerzas de la ronja. Jesús, toda la potestad, jamás te refuerzas de la tierra, y la misma palabra, la gente dice, y aquellos que creen en él, harán aún cosas mayores que él. En mi nombre dice la palabra, el chamán por el don de mamá, y resucitarán muertos. Y la gente quiere ir a la casa de un grado, y todos los nuevos que están en el mundo, gente que no tiene esperanza. La gente quiere ir a dar una foto preciosa, y los muchachos están organizando, y a todas las horas de la ronja, está a invierno, invierno, y viene esa mano que va a venir. La Biblia dice, ¿hace el tesoro a dónde? En el cielo. Vamos a repetir, ¿hace el tesoro a dónde? En el cielo. Vamos, ustedes no tienen que decirlo en eso, que hay apagadores de la pueblo. ¡Invierno! ¡Invierno! ¿Y qué es invertir en el cielo? Ganar armas. Porque son hojas de oro. Son de oro, de oro. Son de oro y de oro, pero son de oro y nada más que invierten en la la vida. No invierta a su tiempo, no invierta a su interés, toda persona ese de Cristo. En el pobres estaba hablando, decía, chocles son a otro pobres de la luz. Y estas una pobresita hablando un poco mayor, pero lo que�ató de la boca fue a mi que le quiere, y todas ellas no vieron. Es que hay una pobresita que, en el hombro del ministerio de pobres, en el uso de la Guardia, ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad Ese día que alguien te predicó Ese día que tú hiciste sermón Ese día que pediste la predicción Ese día que me diste el mensaje Ese día que me diste la vida Dios tenía algo preparado para ti Pero tienes que identificar Como el hijo de Dios Estamos buscando la palabra Identificación, identificarse Y la palabra, la traducción Y el concepto que dice Dios ¿Cuántos de nosotros venimos desde la pasada De la vida, digo con mucho esfuerzo Donde nadie daba cinco centavos por nosotros Pero ahora que estamos en Cristo Podemos decir que nosotros valemos la sangre de Dios Amén Gracias 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 Gracias